¡Suscríbete al canal! 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 ruinas, pero este tiene la particularidad de que es vil y aparte no tiene riendas no tiene nada de armadura es totalmente como si fuera una una limaña, bueno una bestia de Argus, de acuerdo, no tiene absolutamente nada encima y la verdad que está bastante, bastante, bastante chula y bueno, hacía tiempo que no hacíamos un bonus track de monturas y este la verdad es que es muy sencillo, simplemente tenéis que tener hecha la cadena de misiones de Argus la cual os desbloqueará las misiones de mundo de Argus y simplemente tenemos que ir a a una zona en concreto de Argus, que es la tercera isla Makarí, de acuerdo, tenemos que ir allí y encontraremos a un hombre bueno, a una misión de mundo que se llama Kravos, de acuerdo, que es un rare que encontraremos allí y que al matarlo tiene una pequeña probabilidad de soltarnos esta montura, la verdad que tiene una probabilidad más o menos entre baja y media, de acuerdo, porque a mi me ha salido ya hasta tres veces con mis diferentes saltes que yo tengo en Argus esta montura, así que vamos a volver a intentarlo, Nietzsche, vamos a ir a matar a Kravos, a ver si tú tienes esa suerte y a ti te suelta la montura de acuerdo, ojalá, pues venga, súbete y vamos a matar a ese rare, vale mira, ahí está, le están pegando alrededor Kravos ahora mismo, la verdad es que cuando sale este rare todo el mundo se vuelve loco para ver si le suelta la montura, así que venga, vamos a meternos rápidamente en el follón, ya, antes de que se lo carguen y a ver si nos suelta la monturita, bueno, a mi por una cuarta vez la verdad es que llevo ya tres veces que iba a soltar esta montura así que vamos a ver si me la suelta por una cuarta y ya sería vamos, una suerte increíble que tengo, para romper tu racha, ¿no? sí, 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 ahora pues ya está muerto y ahora pues a lotear el boss, a ver, no, no he tenido suerte ¿tú, Nietzsche, has tenido suerte? no lástima, pues venga, vamos a coger un alter a ver si con el alter que tú tienes extra te sale, ¿de acuerdo? ok, pues venga, vamos para allá, vamos a ver si encontramos por aquí al bicho, no, mierda, se lo acaban de cargar, qué mala suerte qué mala suerte, tocará esperar, ¿no? bueno, no, no toca esperar porque como esto es misión de mundo, podemos coger y meternos en uno de los buscadores que hay así que venga, dale y a ver si encontramos al bicho vivo en uno de estos grupos que se montan por aquí a ver, mira, ahí están, ahí están pegando ¡Vivo! a ver si tenemos suerte y te suelta la monturita a ti ojalá, ojalá y listo, vale pues lotea Nichia a ver si te suelta ¿nada? no quiere no quiere, ¿no? me cago en todo, Nichia ¿qué más le tienes? bueno, pues venga voy a ir con el tercero y a ver si me suelta la monturita ¿de acuerdo? vale ala, listo muerto pues ala, recogemos ¡ojo aquí! que me acaba de salir la montura trozacados en ajedado bueno, como habéis visto me ha vuelto a salir la montura con Kazajov y ya veis tiene una probabilidad bastante bastante alta porque ya os he dicho que esta misión la he hecho ya unas cuantas veces con diferentes altes y me ha salido la montura más de una vez así que pues nada vosotros ya sabéis intentarlo y si no está en voz de mundo o sea, en misión de mundo ¿de acuerdo? porque mirad si no está aquí en misión de mundo igualmente ir a revisar porque a veces sale el rare aunque no esté en misión de mundo ¿de acuerdo? así que siempre revisar en esta zona donde suele salir este rare Krabos se llama Krabos, ¿no? retador Krabos exacto pues Krabos cuando salga Krabos aquí mirarlo cada día porque a veces sale sin ser misión de mundo así que quizás en alguna de esas lo matéis y pueda que salga esta montura igualmente como consejo os diré que también subáis varios salters en Argus ya sabéis hacer esa cadena de misiones principal que no son no es muy larga ¿de acuerdo? se puede hacer en un solo día en un par de horitas e intentar hacerlo con vuestro salter porque así tendréis también más opciones a que salgan estas monturas ya que más salters lo hagáis este rare pues más oportunidades tendréis de que os suelte la montura como último apunte deciros que solamente se puede matar a este rare una vez por día ¿de acuerdo? no se puede matar continuamente cada vez que salga de respawn ¿ok? es un rare con lo cual solamente os contará el lot una vez lo matéis luego ya tendréis que esperar al siguiente día o a la siguiente vez que vuelva a salir que igual tarda yo que sé dos días tres días quien sabe y cuando vuelva a salir pues tendréis que volver a matarlo ¿de acuerdo? pero no vale eso de matarlo una vez tras otra porque no os dará más botín ¿de acuerdo? solo lo podéis lotear una vez por día exacto y bueno eso es todo por hoy gente espero que os haya gustado ya sabéis lo de siempre y nos vemos en otro video y bueno si les ha gustado el video ya sabéis dadle un like bien grande que eso nos ayuda un montón y como siempre recordaros que nos podéis encontrar todos los días de lunes a domingo en Twitch de 9 y media a 10 y media un besito a todos y nos vemos un besito a todos y nos vemos un besito a todos y nos vemos